Si tocas mi piel, tú saciarás mi sed Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No decirte acciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá 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 Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá